Oye, va esta canción que dice así más o menos Soy el más desbichado del mundo Y la culpa tiene este vicio Me dejó la mujer que te guía Y ahora pierdo también, amigo El que jamás suponó que era un padre Porque yo andaba siempre borracho El pidiendo en la calle alemón Para que yo siguiera tomando Una noche lluviosa de invierno Llevo el pobre hasta donde estaba Y me dijo perdón, papacito Ahora sí que no me dieron nada Tengo hambre también, mucho frío Por favor, no me digas nada Llevo yo, ciego de tanta vida Lo golpeé hasta casi más tarde Y le dije que te vas a la calle Ya no pienso seguirte aguantando Ya no tienes ni casa ni padre Si no traes para seguir tomando Salió el pobre temblando de frío Y llorando por lo que le dije Mientras yo en la calle Mientras yo en la casa embrutecido Sabrá Dios que tanto lo maldito El alcohol y el rey hombre del cielo Desperté casi amaneciendo Al abrir la puerta de la casa No creí lo que yo estaba viendo Ahí estaba mi hijo tirado Había muerto de hambre y de frío En su mano le hallé dos monedas Que me traía pa' comprar más vino Y yo me hago lo y que tocaba Y así pobre murió en el olvido Borracho perdido a mi hijo Y a mi esposa que tanto adoraba Yo le quiero pedir a los padres Que no le hagan mal a sus hijos Tal vez Dios me mandó este castigo Por tirarme a la senda del mismo